Y simplemente te digo a ti ¡Imposible amor! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No teolfito! ¡Está lleno de intangibles! ¡Y en tu guerra es imposible! ¡No hay yo pueda ganar! ¡Que sized! Por culpa de destino, te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando más Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño, te arreglos en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Tengo marcharme, habrás tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa de destino Ya arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Mamita que yo te quiera Mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Mamita que yo te quiera Mamita que yo te quiera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvido Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mi China Hoy he decidido que te tengo que olvidar Y esto es para que tú sepas en China Que jamás me vas a hablar de su amor Si, si Pero que risa me da Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme, mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamá Yo te tratame así De esa manera A no ser que por el destino Te arreglé si te des cuenta Que estaba sobrando más Y de eso Oye tú sabes China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamá Yo te tratame así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que dice Dormito Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi China Yo te tratame así De esa manera De nuevo Soy yo te tratame así Pórrate bien Sabón Que yo te quiera, que yo te quiera mi chica Yo te trataba así de esta manera Por ese amor egoísta, yo te tendré que olvidar Porque yo ya me di cuenta Que tu amor no es cadena, oye que va Es imposible amor, que yo te quiera Que yo te quiera mamita Yo te trataba así de esta manera Me lo hiciste la primera, me lo hiciste la segunda Pero la tercera, oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor, que yo te quiera Mamita linda así que yo te quiera Yo te trataba así de esta manera Que fue Posible amor Yeah 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 Gracias por ver el video.